En el seno familiar la decoración navideña presenta tres tendencias fundamentales, la de aquellos que han tomado como propias las tradiciones de otros pueblos con pinos y esferas, incluyendo a Santa Claus, la que combina los elementos propios y extraños y la de quienes siguen la tradición del nacimiento. Si usted va a elaborar su nacimiento no duden en visitar a los comerciantes instalados en la entrada del mercado Morelos, donde encontrará desde el heno y musgo para el suelo, hasta el niño dios en diferentes tamaños y colores. Tenemos los niños dios, tenemos los pastorcitos, los ángeles, tenemos cochinitos, gallinas, gallos, caballos, los elefantes, el camello, los niños dios. ¿Y los precios de las figuras? Pues varian, hay diferentes tamaños, hay desde 70 hasta 220. No debe faltar María, José, el ángel Gabriel, los pastores y por supuesto los reyes magos que llegan a visitar al niño dios, pero si aún no sabe cómo acomodarlo, ponga atención a estas recomendaciones. Esta casita se le pone un cartoncito, se le mete aquí lo que es nada más María, José y al ángel atrás y el niño dios y aquí por fuera se le ponen los reyes magos, todo lo demás. ¿Y si es más grande? Pues es más grande, pues ya cabe todo lo que es María, José y los reyes adentro y afuera le pongo los animalitos. ¿En dónde se acomoda el heno y en dónde se acomoda el musgo? Pues se acomoda adentro el musgo y el heno es donde quiera usted acomodarlo. Además de las figuras clásicas, en los puestos desfilan las casitas elaboradas con la cáscara del árbol de pino, con un ingenio mexicano incomparable y precios al alcance de su bolsillo. Los precios de las casitas, 100 pesos, 150 y la bolsa de musgo a, la que yo diga, perdón, la, el, ¿cómo se llama? El pedazo de musgo a 20 pesos. ¿Y la bolsa de heno? A 20 también. Son más de 10 comerciantes los que esperarán con buen gusto y sobre todo con una gran variedad de artículos para elaborar su nacimiento, pero no tarden en acudir a comprar y arme su nacimiento antes de la noche buena para que tenga una feliz Navidad. Fluvio César Martínez, más noticias.